Amo ser mamá, disfruto de cada momento con ellos. Durante años he ido creando lindos recuerdos en sus cabecitas para siempre. ¡Bienvenidos aquí pues! De esta manera Melissa Cluj aseguró ser una mamá gallina y casi casi mamá conejo. Y es que la Blanca de Chucuito no descartó nuevamente la idea de cambiar pañales por sexta vez. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá? Amo ser mamá, disfruto de cada momento con ellos. Durante años he ido creando lindos recuerdos en sus cabecitas para siempre. Amo tener mi casa llena con ellos y escuchar 300 veces al día. ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Mamá, quiero esto! ¡Mamá, necesito esto! ¡Mamá, me pasó esto! ¡Ayúdame! Soy feliz del trabajo que hice con ellos y los elegí como hijos para completar mi felicidad. Los volvería a elegir una y mil veces más. Pero esto no fue lo único que dijo la chalaca, pues Melissa también señaló que quiere sí o sí otro hijito o hijita. ¿Te gustaría tener un hijito? ¡Me encantaría! Aunque dejó a un lado las sonrisas al hablar de la polémica generada por un conocido tiktoker quien aseguró que su hija usa cosas bamba. El pasador no es así delgado, el pasador no es muy grueso, así que fake. Esto no tiene ni marca. Y aquí como puedes leer abajo tiene unas Alexander McQueen Butón. No existe, Alexander McQueen es una marca y Louis Butón es otra. ¡Desgraciado! ¿Le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija? ¿Por qué no podría comprar mis fantasías originales? ¡Saca, saca, saca esta ridícula! ¿Te pareció a ti que tu hija presuma el dinero que gastó en el cumpleaños de tu nieta? Me sorprende mucho que lo que más resalte sea eso y no reconocer a una joven de apenas 21 años que solida con su trabajo puede darle lo que ella considera lo mejor para mi nieta. Sé de los esfuerzos y sacrificios que hace mi hija ahora que es mamá. Es verdad que no fue la mejor forma de explicarlo porque Sammy necesita aprender a comunicarse en televisión, pero entiendo que mi hija estaba harta de ser criticada por un señor que antes nadie conocía, pero con tal de hacerse famoso ha sido capaz de calificarnos a mi hija y a mí, cuando no sabe nada de nosotras ni del trabajo que hacemos con emprendedores peruanos de calzado. No somos las únicas. ¡Ay, ajá! Cabe mencionar que hace poco la empresaria protagonizó un cruce de palabras con uno de sus seguidores, esto luego de que dieran a entender que ella le ruega a sus parejas. La rogona al pata para que se case con ella, que bajo llegan a caer algunas mujeres, sin ofender, pero hay que ser realista en la vida. ¡Ja, ja! ¿Rogar yo? Por favor, yo solo le ruego a Dios por la salud y las bendiciones, para que me aleje de la gente envidiosa que se carcome de dolor al verme feliz. ¡Besitos, belleza! ¡Uy, por poco y se le sale el barrio a la blanca de Chucuito! ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Chucuito!